Me preocupo que le puse ahorita ahí para entrar Cayó uno aquí, imagínate Cayó uno conmigo, güey Le tiró un Slipazo con madre, pobre pendejo Uff, o sea, nada más voy a escuchar así, porque Seguía en el bar y enlejarla Le pegaste a un Slip, pero... No está Acá hay un hueco enmigo, güey Vamos para allá, vamos a meterle un chill, güey Que rico ¿Ya te cogieron, Black? Ya Viene, tú Ahí viene Ahí viene, papi Tengo un hueco. Ahí va Nice Segunda spot de... Blas Nice Ouuu que... Te salvaste... Uy esta la menta hay chile el vato... En el techo... Sigue en el techo... Sigue en el techo... Sigue en el techo... Para aquí, pégale... Sigue en el techo... Sigue en el techo... Sigue en el techo... Se fue, se fue... No, ahí viene, ahí viene... Oita wey... Se lo llevan, se lo llevan... Vamos por el, vamos por el... Dale wey... Tienes escudo? Son dos, son dos, son dos... Se bajó... Un minis... ¿Verdad? 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 Tomás, me bajó un p***... ¡Hazazazo, wey! Aquí hay más cosas ahí... Me pongo minis... Tomás, y traigo... Un extra... ¿Puedo medir? ¿Puedo medir? ¡Ah!